Vamos a empezar, Crash Bandicoot y para no variar, vamos a ver si consigo alguna gema en el Crash Bandicoot primero, en el Crash Bandicoot 1, si esto carga, tenía que dejar esta pantalla cargada ya, pero no lo he hecho, así que aguantaos, Dios, está tardando más que otras veces, Crash Bandicoot, una cosa, creo que tenía el otro día el sonido un poco bajo en el juego, dejadme mirar una cosa, no es esto lo que quería hacer, la estoy liando, wow, le daré a todos los botones menos el que es, mezclador de volumen, un momentito, no tendré bajado el sistema, la música de la consola, verdad, no, vale, pero luego en la mezcla a lo mejor se te va a subir un poco, bueno, da igual, gemas, en el primer Crash Bandicoot, voy a ver si consigo una más, por lo menos, iba a decir varias, pero no, el otro día solo pudimos conseguir una, no voy a pensar que esto va a ser distinto, a ver si pudiéramos conseguir alguna otra gema coloreada y luego volvemos al Crash 2 y quiero conseguir la gema azul esa de no tener que darle a ninguna cosa de darle. Ok, la gema está conseguida, pero siempre me respawnean aquí arriba, digo, uh, hemos empezado igual que en el otro día, no tiene muy buena pinta, pero no, la gema verde está conseguida, gracias a Dios, pero me van a hacer volver top atrás, a ver, no sé si podré conseguir esta, porque también me desbloquea una fase extra, pero por si acaso, uh, están casi todas al final. Volverás a hostiarle al oso, no creo que haga falta, tenemos vidas, o sea que probablemente sí. Estas están, aquí no hay ninguna gema de color. No, no lo parece. Vale, vamos a hacer entonces... ¿Qué haces calorcillo? Decían que iba a hacer frío y que iba a llover los cojones. Madre mía, ya empieza a hacer calorcete, por lo menos aquí. Continuemos. Gema de color. La llave no te voy a decir que recuerde para qué demonios era, pero ya lo veremos, ya me preocuparé de ello después. Primero gemas de colores. O sea que aquí en la sala del generador, ¿no es aquí donde empecé? El primer live stream. Us. Y en esta, ¿no es la de los barriles que me matan siempre los que saltan? No, es la anterior a ello. Maravilloso. Vale, morir está mal visto. A ver qué sale. Oh. ¿Sabes qué? No tengo por qué quedarme ahí. Vamos a no morir, pero esta partida imagino que sea más fácil que... Ahora voy a echar de menos poder agacharme y hacer lo de... Lo de deslizarme y saltar. A ver que le pillamos ya el gusto. Oh, ok. Hemos sido engañados. No, la plataforma vuelve. No sé qué acabo de hacer con eso. Ok, se cae más rápido de lo que esperaba. Vamos a probar una teoría. Como no he llegado a ningún checkpoint, debería poder... Sencillamente volver a empezar desde aquí, ¿no? Las llaves son para los niveles secretos, entonces la llave tiene que estar al lado del otro nivel secreto. Bueno, sé que hay una segunda llave en alguna parte. Me voy a esperar, no vaya a ser que por la derecha hubiera algo, pero no tiene pinta. Los secretos aquí están un poco más descarados. Con tranquilidad y buenos alimentos. Ah, vale. Hay bonus también. Esto, si no recuerdo mal... La idea era no romper eso aún. O eso espero. Y ahora de perdidos al río. Uf. Casi me caigo. Vale, checkpoint. Ahora sí que tendremos que reiniciar. Si muero. Y es una posibilidad bastante real. Como por ejemplo ahí. Vale, maravilloso. Va a ser pronto. De todas formas, no creo recordar que este nivel fuera extremadamente largo. Creo que es razonable poder hacer este nivel. Y definitivamente no tiene las partes que me matan. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál está siendo el problema? Efectivamente. Que las gemas las tenemos que conseguir con Coco. Y así tenemos a quien echarle la culpa. Y sigamos abusando mentalmente de ella muchísimo. Esa va a ser la clave. Coco. Seguro que ahora no moriremos. Seguramente no. Probablemente no vayamos a morir. Nada en absoluto. Uf. Ahí me la he jugado un poquito. Me podía haber esperado perfectamente para calcular mejor la ruleta. Pero no. Joder. ¿Por qué a veces no me llegan los saltos? Bueno, no pasa nada. No estamos muriendo de nada. Ah, mierda. Ya me están empezando a regalar máscaras. Y las máscaras no es el problema. El problema son los múltiples barrancos. Tenemos 66 vidas. Creo que por lo menos game over no vamos a ver. Aunque no lo voy a decir muy alto. Vuelve. Creo que esto lo que genera son las plataformas de metal. Creo que esa caja antes estaba semi-transparente. La primera vez que jugué a este nivel. Creo que antes esta parte había que hacérsela sin la ayuda de las cajas metálicas que hay aquí. O a lo mejor lo he soñado. Es una posibilidad. Vale. Ahora llega el momento de la verdad. Así que muramos en el primer salto posible. Vale. En el segundo salto posible. Este salto. Vale. Ya estamos avanzando más que antes, por lo menos. Espérate, esta plataforma se cae por tiempo. Dios, no lo recuerdo. Me quiero tomar mi tiempo. Vamos a inspeccionar un poco el nivel. Antes de nada. Ahora reiniciaré porque tengo que reiniciar de todas formas. Pero tengo que ir un poquito más a saco. Estupendo. Bueno, no importa. Ok, el checkpoint está ahí. Pero para adelante tiene que haber algo. Un momento. ¿Esta parte de aquí es optativa, entonces? No voy a entrar ni siquiera en la fase de bonus. Bueno, sí. Para ver cómo es. Para luego no me sorprenda. Vale. Plataformear encima de barrancos siempre es una cosa que mola. Pero hay dos caminos. Y eso es malo. Mierda. Pues no hay dos caminos. Dejadme ver si esto me lleva al mismo sitio donde estaba ese checkpoint anterior. Maravilloso. Creo que sí. Creo que me van a llevar al mismo lado. Así que entonces no tiene gran importancia. Pensaba que estaba detrás, pero no está detrás. Pensaba que estaba en el plano del lado. Vale. De todas formas, ahora mismo estamos nada más que explorando la partida. Para ver. Para mirar. Luego ya me lo hago en serio. Para recordar cómo era el nivel y cómo de largo es. Y qué zonas me pueden matar. Aunque esas las veremos. Sin duda, repetidamente. Que me roban la cartera. Aquí está el checkpoint. Y este es el mismo checkpoint que veíamos desde arriba. O sea, que hay que seguir la ruta de para adelante. Perfecto. Y ahora lo sé. Y así no me lo tengo que averiguar. En el peor de los momentos. ¿Se corta el live stream? Eso es malo. Ok. Tuve heridas. Eso no tiene electricidad. Vale. Tres vidas aquí. ¿Por qué? Nada. Por nada. Este nivel es corto. Este nivel se puede hacer fácilmente. Vamos a ello. No entiendo por qué habría problemas con el live stream de Twitch. Pero prueba reiniciar. Porque a mí no me está dando ningún fallo en el open broadcaster ni nada. Ahora hay que no morir. Que es lo entretenido. Y como tengo el riesgo de no morir. De que si me muero es malo. Entonces es cuando la voy a cagar de forma estúpida. Porque es lo que tiene. Me puede la presión. Pero este nivel es relativamente corto. Mucho más que el otro. Y no tiene tantos sitios complicados. No me hacen falta vida. Vamos a pasar un poquito de las manzanas. Pero esta... Además, lo voy a decir de verdad en serio. Esta va a ser la buena. Definitivamente no va a ocurrir nada malo por decir eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, mirad. Se están generando las cajas metálicas ahí. El salto. Ese ha sido un poco incómodo. Las puedo romper a la vuelta. No he recibido una invitación. No. ¡Ah! La plataforma se empieza a hundir. ¿Veis cómo está la buena? Estúpidos despistes. No, un momento. No, estoy al principio. No he cogido ningún checkpoint. No pasa nada. Veamos si eso es cierto o no. Luego mirad si hay alguna forma de ponerse en modo oculto o algo así para que no te manden invitaciones de cosas. Así sin venir a cuento. Pero bueno. Ignorémoslo. Y ahora... Que le den a las manzanas si no me hacen falta. El caso es no quedarse en la plataforma esa más tiempo del estrictamente... ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! Parece que voy a saltar en una caja pero salto en la de al lado. Y entonces ya pierdo el ritmo. Luego haré lo de ponerme offline. Ahora... Ya, qué más da. ¡Uf! ¿Es el salto? ¿Por qué siempre lo hago tan raro? Ni falta que me hacen. ¡Venga! ¡Dios! ¿Por qué los saltos... Ahí y ahí. Vale. Pensaba que he tenido dominados los saltos de cajas una al lado de la otra pero se ve que no. ¡Venga! Esta es la buena. ¿Cómo iba diciendo? Las anteriores eran de prueba. Y ahora a ver si consigo hacer el salto este sin caerme de formas extrañas. Voy a saltar ahí al super bordecico. ¡Hijo de la grandísima! Pensaba que estabas entre plataformas. No aquí. Vale. La máscara me la dejo para luego por si aquí muero. Que me vendrá bien. ¿Ves? Si más o menos controlo los saltos entre cajas. Pero no sé por qué hay antes, ¿no? Ahora, eventualmente. Le he recuperado un poquito el toque. Vale. Máscara. Ven con papi. Te necesito. Porque puede haber algún enemigo con pinchos. En esta parte, precisamente, que me mate sin darme cuenta. Ok. Percepción de profundidad. ¿Qué es eso? Parecía que estaba ya más atrás. Pero lo de antes. Me tenía que haber esperado un poco. Ahora ya no tengo mascarilla. Tranquilidad. ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? ¿Quién te manda a saltar? Que casi la lío yo solo. Fuera de mi camino. Ok. Me puede el estrés muchísimo en estas cosas. Los saltos estos, como se controlan tan raro, de verdad, que me tienen acojonados. Tú pasa para allá. Ok. Esta parte antes no tuve ningún problema. Así que vamos a ver cómo puedo tener algún problema en esta parte. Hay que llegar más al borde. Déjame reiniciarla. Me caguen. ¿Veis? Esta era de prueba también. No quiero estar mucho tiempo en esta partida. Juego. Esta se puede hacer mucho más fácil que la anterior. Que la otra gema. Vamos a no estar aquí media hora. Y a lo mejor podríamos optar a hacer la siguiente también. Que la siguiente sí que va a ser más frustrante que la siguiente sí que es la de los barriles. Creo. Ahora no estoy seguro, pero creo. Pero se puede hacer. Definitivamente. Cien por cien. Pero pierdo la confianza. No sé por qué. Nada más que por intentar hacerlas. Estúpida gema. Hay que ir más a los yolo. 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 No tan yolo. Da igual. Volvemos a respawn primero. O sea que. ¿Por qué me traicionan los saltos? Pensaba que no iba a llegar de nuevo. No, tiempo no. Esta no vale. Esta sí que definitivamente no vale. He cogido el tiempo sin querer. Pero que esta... Ya esto no tiene ningún sentido. Ah, sigue contando el tiempo bien. Creo que por lo menos no pierdo vida así sin querer cojo el tiempo. Aunque bueno, tengo vida de sobra. Pero el caso es fallar de formas nuevas e innovadoras. Eso es lo que mola. Vale. Podemos llegar a los sitios. Fantástico. Venga. Venga. Poco a poco No tan poco a poco que la plataforma se cae Estos saltos de verdad Me ponen de los nervios Que no te quedes parado Que eso ya te pasó antes Podían haber metido el deslizamiento En el Crash 1 también Para romper muchísimo el juego Me gustaría la idea Venga, a partir de aquí Todo viento en popa Definitivamente nada me va a matar Por lo menos tengo máscara doble Por si ocurre una desgracia Pero claro, si fallo, si los saltos no me salen Entonces dan igual Las máscaras Ni las máscaras Tú, estate bien atrás de verdad Vamos a esperar Y medir bien los saltos Y esas cosas Tú vuélvete atrás de nuevo Pero de verdad esta vez No como antes Que me tenías engañado Como un pardillo Creo que había algo ahí arriba No Esto creo que lo he dicho antes de empezar el live stream No, me he fijado Creo que desde ayer no he cargado el mando A lo mejor lo voy a tener que cargar En algún momento del live stream Porque no sé cuánta batería me puede quedar Pasa para allá Tranquilamente Este juego mata casuals Ya Y a los que no también O sea, es difícil no morir Tenía que saltar Porque la plataforma ya estaba comprometida O se iba a caer si no Así que prefiero perder un toque de máscara No ha sido un error Ha sido calculadísimo Definitivamente Es lo que quiero decir Tranquilidad Poco a poco Me gustaría conservar la máscara Si pudiera ser Da igual Está hecho el salto Y aquí cuidado con esto Que nos carga el diablo Vale Quieres que no El salto ese es más incómodo De lo que parece Vale Si me caigo ahí Es para matarme Uy, qué bonita Menos mal O sea, que sí que se puede morir al principio Siempre que no Siempre que sea al principio Fantástico Segunda gema No, tercera gema especial Creo que podemos intentar hacer la siguiente Solo por probar Vale Dios mío El estrés de estas partidas Vamos 78% Porque los niveles normales están completados Faltan las gemas Las gemas es un porcentaje pequeño Ganas una gema de color Y pierdes 10 años de vida Sí Y ahora esta Que esta sí que no tengo tanta confianza Como en la anterior partida Porque esta creo que sí Que es la primera partida Que hicimos en el live stream Primero Que se ha emitido Porque el principio del juego Lo jugué hace meses Cuando salió el juego Y no tengo una grandísima confianza En mis posibilidades En esta partida Vamos a saber medir las cosas Para empezar Más caras van a ser Mi mejor aliado Aquí Y ahí veo una De fondo Porque los barriles Que rebotan No sé literalmente Cómo enfrentarme a ellos Nunca consigo medir bien La percepción de profundidad Como digo Me falla Y no sé dónde van a aterrizar Y siempre los esquivo mal También hay fase de bonus Mientras sean rotatorios De estos rodantes Como estaba diciendo Ningún problema en absoluto Mierda Necesito Mis Uca uca Vamos a decir que es Y aku aku el malo Pero tampoco me acuerdo De cuál es cuál Por lo menos el nivel Ahora En la siguiente vez Es cuando van a empezar A caer los Que rebotan Ya es cuando voy a tener Un problema Pero por ahora Todo va bien Sabes lo que molaría Otra máscara Sabes lo que molaría Invencibilidad en este nivel Sí Me vale Ahora Dos rodantes Y uno Que rebota Buah Por los pelos Vamos a dejar que tire Este tranquilamente Bien No morir Morirse Malo ¿Dónde está el checkpoint? O sea El checkpoint no La fase especial La fase bonus ¿Sabes qué? Aquí Mierda Buah Nadie sabe cómo Ni por qué Pero Buen trabajo Vale Esto Esto Hacía No sé cómo lo he esquivado Efecto en cadena Pero conservo Ni máscara Nadie sabe cómo Tampoco Dejémoslo Se han anilado Los planetas ¿A la primera? ¿Podrá conseguirse a la primera? No Porque acabo de decir Que podría conseguirse a la primera Así que es imposible Que lo consiga a la primera No mires Solo corre No mires Solo Confía En el poder No me lo puedo creer ¡Fantástico! No me lo puedo creer Vale Lo que es Esa segunda llave Cómo se conseguirá ¿Sabes qué? Creo que deberíamos Dejarlo mientras Estamos en racha Mientras vamos ganando Vamos a poner El craft 2 Y vamos a conseguir La gema azul En el primer nivel De no romper ninguna caja Mira tú que fácil Los cojones Casi me da un infarto No sé cómo he salvado La máscara En esa fase bonus Pero gracias a Dios Porque entonces digo Ya ve a lo loco Que si te dan un toque No pasa nada Pero las dos gemas Que nos quedan Es esta de aquí Y esta es la fase De la oscuridad Que se me dio bastante mal Pero se puede hacer Es razonable Y ahí está La siguiente llave Y no recuerdo Cómo se consiguen Las llaves Pero ya lo descubriremos Y luego La última gema de color Creo que está Literalmente Al final En el laboratorio Pero el laboratorio El laboratorio Es donde me mataron También bastantes veces Ya la recuerdo Donde están Los científicos Eléctricos De los huevos Que asco me dan Pues seguiremos Por orden Vamos a intentarlo Una vez Todo puede ser Y luego pasamos A Crash Bandicoot 2 Y consigo la gema azul Pero seguramente Esto sea para otro día Sin prisas Las reliquias Las reliquias No existen No existían En este juego Aunque En otros Sí Creo que tampoco Las conseguiré Pero bueno ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Seguro que esto Se va a dar Estupendísimamente bien Cuidado con esos saltos Que me paso Lo voy a intentar una vez Puede que dos Si son pequeñas Lo veis Como esto Dejarme recordar el nivel Ahora que ya me comprometió Voy a Echarme atrás En mis palabras Como hago normalmente Ups Impaciencia Necesitas la gema amarilla Para conseguir esta No será verdad Ok Voy a explorar el nivel Si eso es cierto Es definitivamente Un problema Da igual No será por vidas Pero si no Como iba a decir Craft 2 Y ya está Y conseguimos la gema azul Y hacemos las cosas normales Pero si aquí hay un camino optativo De gema amarilla Vamos a tener un problema Definitivamente Porque eso quiere decir Que no puedo conseguir Esta todavía Dejemos pasar Las raticas Eso es malo Suicidémonos Mírala Mírala No podía ser cualquiera De las otras gemas Tenía que ser precisamente La única que no tengo Salvó la lila Que se consigue En este mismo nivel Por supuesto No sé por qué me he suicidado Quería salirme Pensaba que suicidarme Me iba a salir del nivel Por algún motivo Da igual Tenemos vidas A casco porro Vamos a guardar Vamos a poner Craft 2 Y vamos a otras cosas Guardar Y definitivamente Guardar Y volvamos Y volvamos A Crash Bandicoot 2 Pero bueno Amarilla Luego El resto Las gemas normales Se consiguen fácilmente Y luego podríamos ver El final de verdad En Crash Bandicoot Pero Dentro de algún Tiempecito Mientras queremos Conseguir esas dos gemas Creo que vamos a sufrir No van a ser fáciles De conseguir Tampoco han sido Las de hoy Bueno La primera ha sido fácil Y es la que más me ha costado De hoy Y la segunda Es la que pensaba Que me iba a costar más Y de repente Me la he hecho en un momento Así que Pues eso Por suerte tenemos La del barranco Este con lluvia Esa sí que Me podía dar un algo Crash Bandicoot 2 Y más importante Tengo que rellenar El vapeo Te quedan las peores Hombre Yo creo que la del barranco Lluvioso Este era peor La de la escalada mortal Creo que era peor Siendo honestos Esperemos un momento Pero sabéis Como podemos esperar Un momento Crash Tú no pudiste Abusar del oso El otro día Así que Ah Ya no me da premios Da igual Quédate aquí encima Dije al principio Que no iba a abusar Del oso Me parece Era mentira también Pero no me da vida Ya Si Ahora los juegos No tienen mucha dificultad Espero que cuando Eventualmente Decían Ya digo Los rumores Que para 2019 Había un nuevo Crash Bandicoot Si lo hacen Del estilo antiguo Que sea difícil Al fin y al cabo Que demonios Hazlo difícil A lo mejor Te arriesgas En este entorno Ahora mismo En el que Los desarrolladores Tienen miedo De que todo el mundo No pueda ver Todo el contenido Del juego Pero Yo creo que Merece la pena Vale ¿Por dónde íbamos? Uh Aircrash Vamos a empezar Desde el principio Porque entré A este A este Bloque de niveles Y no parece Que haya un orden Establecido Esto parece La entrada Aquí es donde Aparecerá el jefe Digo yo O sea Que la primera partida Técnicamente Debe ser esta Vamos para allá Mola el juego Que le puedas dedicar Horas Tontamente Repitiendo Y repitiendo Y frustrándote Muchísimo Antes de empezar Como siempre Comprobar que no haya Nada detrás Ok Me he quedado atascado No Que hielo Ah es verdad Todas estas fases Van a ser Las fases De hielo Me encanta Un momento Esto tiene forma De escalera Por algo Que no me fío yo De este juego No No parece que Haya nada Por ahí arriba O eso Espero La parte buena La parte buena Es que cuando Superemos el mundo De hielo Seguro que no va a haber Más fases de hielo ¿A quién pretendo engañar? Está claro Está claro Que por supuesto Haber más fases De hielo Siempre Tiene que haber Fases de hielo A casco Porro ¿Qué es lo que le hacía Falta a este juego? Controles de deslizarse Sobre el hielo Para que sea más frustrante Nada por detrás ¿Verdad? Uuuh Se llegan a quitar Los pinchos Cuidado Ya me empiezan a pedir Gemas de color Oye por cierto He dicho que quería hacer Vaya No puedo hacer eso Cuesta arriba Ouh Saltar normal ¿Quién lo iba a pensar? No sé que estaba diciendo Estaba diciendo algo Sería que una tontería No me hagáis caso Demasiado tarde ¿Verdad? Demasiado tarde Ouh Me pueden Me salva de aplastarme eso Oh Ya Ya la hemos cagado A lo mejor no Vale No pensaba que pudiera hacer esto Cajas Venid a mí Un momento Me piden gemas de color O sea que esto ya no lo puedo hacer Pero Quería conseguir la gema azul Es lo que quería decir Así que ahora volveré Que se me había olvidado ya Lo he vuelto a hacer Estas plataformas Se esperan a que estés cerca Tendré que pasarla Rápido Fallo Fallo Voy a recuperar la costumbre De hacer esto para todo Salvo para aquí Así mejor Y esto no vale para nada Pero lo haré aún así Vale ¿Cuándo caes tú? Cuando esté cerca Que sí No vas a caer hasta que esté cerca ¿Cuál es tu juego favorito de los tres? Pues técnicamente Solo jugué al tercero En su época Así que el tercero Porque me lo conozco más Y al fin y al cabo me gusta Además están las fases del tigre En la muralla china Que eso siempre mola Aunque eran extremadamente frustrantes Gracias a Dios Que me he parado ¿Me estáis queriendo esconder cajas? Malas personas que son La fase de crash con la moto No te digas que las No te creas que las recuerdo Con mucho cariño Oh ok Eso es una guarrada Vale Fase de bonus Aunque seguro que ya me he saltado 50 secretos Conociendo a esto Pero bueno Me ha dado miedo Me he tenido miedo De saltar hasta ahí Las dinosaurios persiguiéndose Son como las de la bola No son tan malas Y me gustan las del tigre Aunque tuve que repetirlas Muchísimas veces Porque en ese juego Si que me intentaba Hacer los contrarreloj Y hacerse los contrarreloj En esas fases Era complicado Creo que tengo que hacerlo De saltar Después de alizarme ahí No me deja va ¿Puedo? Creo que sí que puedo Por cierto En este juego No tengo 70 vidas Morirse mucho No es una buena idea No puedo frenarme Creo que frenarse No es la solución Creo que tengo que ir Más pa'lante Espérate Aquí no pierdo vida Sí que puedo hacerlo Pero entonces salto de más Vamos Pa'lante Joder Saltos ¿Cómo funcionan? Las mecánicas de hielo Siempre han sido frustrantes Ya lo sé Pero Ahí ni siquiera era culpa No hay término medio No llego Me paso Muchísimo Pero bueno Por lo menos es una bonificación Pero esos saltos Me los van a pedir Hacer luego seguro Dentro de algún nivel Como si lo viera No Coge suficiente inercia Tengo que esperar Ahí No Tenía que haberme comprometido Me tenía que haber comprometido No sé por qué he pensado Que volver para atrás Era una buena idea Nunca es una buena idea Pero no puedo llegar Al borde Porque si no Me paso de la plataforma Tiene que coger Cierta cantidad De inercia Pero no tanta O tal vez Esté hablando Por hablar Con información Que he sacado Estrictamente Directamente De mi culo Pero aún así ¡Joder! Un poquito De menos precisión En los saltos No pasaba nada Ahí 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 Y Por suerte He podido saltar Vale Algo me dice Que romper esa caja No es la respuesta Sí Porque no puedo llegar Hasta esta De todas formas Vale La puedo romper Con relativa Confianza Ah Bueno Espérate No pasa nada Puedo hacer esto Aléjate No Me había Me había conseguido Quedar parado Pero pensaba que no Y no sé por qué Intentaba saltar Hacia la izquierda De todas formas Está hecho Ya sé cómo se hace Y definitivamente Nada más Va a volver a fallar No Eso ya era un fallo Eso ya era un fallo No tengo que saltar El salto grande ahí O si no voy a morir después Venga Crash 2 Que tú eras el juego Donde no moría tanto Era Crash 1 En el que estábamos Muriendo mucho No me cambies Los papeles ahora Aunque si lo Si conseguimos Morir aquí mucho A cambio de haber conseguido La gema esa La primera En el Crash 1 A lo mejor merece la pena Dios Si que tengo que esperar Un poquito más Por favor Que es una fase extra En un nivel Que además No voy a poder conseguir Todas las cajas Así que esto es Literalmente inútil Salvo por la vida Que voy a conseguir Esta vez Me pasé De rosca Ahí Esa caja Ya la conseguiré Además Esa vida Ya está conseguida Así que literalmente No estoy ganando nada Por hacer esto Pero ya es cuestión De honor Ahora simplemente Tengo que hacerlo No es que yo quiera Me siento Moralmente obligado Vaya Esta vez he destrozado Más de lo que pensaba Y ahí está El final del nivel Si es que literalmente Esta fase Esta parte de bonus No me sirve para nada Pero es que ya Ya tengo que hacerla Si no Con qué Con qué cara Salgo yo A la calle Mañana No puede ser Me miran mal Por la calle Cuando voy caminando Es que no Es que ya no Tengo que hacerlo Es mi responsabilidad Cívica Agáchate Así Saltando bien Me señalan por la calle Y se ríen de mí Eso no puede ser A ver Con tranquilidad Un poquito más Ahí estamos bien Maravilloso Ya está Si no era para tanto Fácil A la primera Efectivamente Vale Y el resto del nivel No va a ser gran cosa Imagino Todavía son técnicamente Los primeros niveles Es el segundo mundo Nada más Ok El contacto Con el pingüino No funciona Espérate antes de nada Ok No hay nada Ah El cristal Es verdad Que aquí buscábamos cristales Lo había olvidado Habrá una caja Encima de esta caja En principio No lo parece Ya Alejados de mí Fua El mundo de hielo Creo que no va a ser Mi más favorito del mundo No sé por qué 125 cajas ¿Cuántas cajas hay En el camino alternativo? Muchismas Bueno Voy a volver Al primer mundo Esta vez que no se me olvide De verdad Conseguir la gema azul Y Ah sí Es cierto Cristal conseguido Gema por supuesto Que no Y contra el reloj Ni de coña Y para no perder Las viejas costumbres No es este botón Lo que quería darle Coco Lo vas a hacer tú Y la gema roja No está conseguida ¿Verdad? Aunque como está brillante No lo sé Puedo comprobarlo No está conseguida Luego lo intentaré conseguir Eh Aquí es Hagamos la gema azul Trata bien a las cajas Para obtener una gema especial Mira que no había leído Esa pista la primera vez ¿Lo puedes creer? Yo sí me lo puedo creer No prestar atención Es lo que tiene Vamos a hacer una contrarreloj Solo porque sí Para no entrar aquí Porque sí Por amor de Dios No una contrarreloj voy a hacer No puedo no romper Las cajas El juego me ha programado Para romper Todas las cajas Que vea Que no va a ser una contrarreloj Estupenda Pero bueno Da igual Da igual Paso hasta la máscara Se puede llegar a saltar esto Ojalá se pudiera ¿Cuánto será el tiempo En esta partida A saber Si hubiera alguna forma De llegar Saltamos a los puñeteros Castores Tiene que haberla Ahí te haces la contrarreloj Estupendísimamente Y mi tiempo Es muchísimo Seguro Vamos 1-16 Introduce tus iniciales Tú los querido Esto me da alguna Emblema Ni de coña ¿Verdad? Iniciar prueba No gracias Si lo que quería Era lo otro Tiene que haber Una forma De saltarse A los puñeteros Castores Pero aún así No era lo que quería hacer Hemos venido a otra cosa Pero para que no pareciera Que estamos perdiendo el tiempo Aunque literalmente Sigo 1-16 Para ser más exactos No romper cajas No rompas las cajas Oh mierda Pero hay una pared de cajas ¿Cómo paso por la pared De cajas sin romperlas? Ya veremos Ahora te pondrá ¿Cuál es el oro? No lo he visto Da igual Si no era lo que veníamos No cajas Las cajas son el enemigo Y conseguir una invencibilidad En este nivel También lo va a ser Si eres el salto Justo en la esquina Puedes saltarte a los castores Ahora lo intentaré Porque creo que la clave De este nivel Va a ser poderse saltar A los castores No rompas cajas No rompas cajas No rompas cajas Me lo voy a tener que decir Durante todo el nivel Porque Mierda La estatua es una caja El checkpoint también es una caja La estatua Siempre la llamo estatua La máscara No cajas Pero la parte complicada Es esta Ok Hay una caja Que puedo no romper Que es esta Porque puedo rebotar encima Pero cuidado Que detrás hay otra Que sí que se puede romper Uff Ok Por la esquina de CIS No sé yo qué decirte Seguramente se pueda Me tendré que mirar Algún espirrano Algo de la gente Ahí Que se haga todos Los trucos del mundo A ver cómo se podría hacer Esta parte Puede estar ligeramente Más elevada Tal vez sea la respuesta No cajas Que no se te olvide Que no tienes que romper cajas Casi Parece que casi llegara Pero ni de coña Vale Que yo recuerde No he roto cajas Uff Mírala que bonita Esa azul Y ahora Cómo se conseguía la roja Esto me va a hacer Mucho bien Hay una pared invisible Donde te puedes Quedar de pie O algo Y entonces Pasar de los castores Da igual El tiempo no lo estamos Haciendo ahora Luego lo Golismearé A ver Por curiosidad ¿Se dan un power up Al final del juego Para correr más? No me digas Mira Eso no lo sabía Pensaba que los power up Solo los daban en el 3 No sabía que en el 2 también Gema azul Es bueno Eso puede servirnos Para cosas Pero ahora Y hablando de niveles De hielo Podríamos intentar Conseguir la roja Ah R1 Mostrar tiempo objetivo Un minuto 10 Para ganar Un minuto 15 Hice un minuto 16 Por supuesto Que me hice un minuto 16 Cómo no La roja No se pueden ver Los requisitos Que hay que hacer ¿Verdad? Marcadores Ah 42 segundos Para hacerse La de platino Y alguien se lo ha pasado En 28 segundos Fantástico La roja Se consigue por otro nivel Que te lleva Al Otro O sea Una ruta secreta Que no llegue a ver Dejarme experimentar Vamos a golizmear No me contéis Cómo se hace Pero dejarme Investigar A ver qué ocurre Pero esto es un nivel secreto Sé que hay varios niveles secretos En este juego Pero no sé cómo se llegan a ellos Así que puede que vaya a hacer El inútil durante media hora En esta partida Pero por mirar En principio cajas puedo romper Así que eso es una cosa Que puedo hacer Pero miraré a ver Qué parte parece misteriosa Si lees la pli Joder Se me ha olvidado leer la pista ¿Alguien se acuerda Que ponía la pista? ¿Por qué no leo las pistas En este juego yo? Control Tienes que hacer un supersalto Para evitar los agujeros De los captores Es lo que estaba haciendo Míralo Ahí está mi batería baja No sé por qué estoy rompiendo Todas las cajas Literalmente En esta partida No podía hacerme Todas las cajas Creo que hacía falta Una gema de color En la pista ponía Si terminas el camino secreto Podrás llegar Entonces no me ayuda De todas formas Tampoco mucho Pero golimemos A ver dónde pudiera Estar el camino Suso dicho La pista decía Descubre una nueva ruta Ufff Tengo una sospecha Podría ser Que algún barranco Fuera falso Así que perderé Mis once vidas Experimentando A ver Puede que lo recuerde mal Pero en algún sitio En algún speedrun De estos típicos Creo que alguno de estos cristales Se puede romper A lo mejor lo he soñado Pero No A esto tampoco Es la solución Esta tampoco es la solución En este mismo nivel No se puede conseguir No lo sé Vamos Ya 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 Experimentaremos Cae Esto va a ser frustrante Pero me gustaría Encontrar la Ruta secreta Esta de las narices Tampoco es la respuesta Puede que no sea Suicidándome Por ningún barranco Pero aún así Lo seguiré intentando Quiero descartar Todas las posibilidades Que al fin y al cabo En su época Estas cosas Te las tenías que imaginar O caer por accidente Para descubrir Las rutas secretas A veces Esta parte de aquí arriba Es misteriosa Como si se pudiera Bajar por ahí De alguna forma Ahí está La gema roja La gema roja Está ahí Si se ve No es la respuesta Tampoco caerse por aquí Pero la gema roja Está ahí arriba Como demonios Llego ahí arriba Es la pregunta Tiene que haber Alguna forma De subir Tendré que seguir Con mi teoría No Como demonios La caja La caja esta No se podrá mover De sitio ¿Verdad? Porque su rebote Me vendría Estupendísimamente Mírala Como se burla De mí ahí No podré No podré llegar Desde aquí arriba De alguna forma Extraña Rebotando No tienen No La plataforma Es así Por huevos Da igual Vale Aquí está La fase De bonus Normal No tendré Que rebotar En las Cajas Y a lo mejor El cielo El cielo De ahí No es de verdad O algo así Para poder Subir ¿Verdad? A lo mejor Lo estoy pensando Demasiado Pero como las rutas Secretas En este juego Son Tradicioneras Ya no sé Qué pensar Voy a hacer La fase Bonus Porque no me vendrían Mal vidas No podría Estar en un barranco De la fase Bonus ¿Verdad? Sería ya Demasiado Por ahí arriba No hay nada A ver Continuemos En principio Ok Esto Respawneado Es lo que yo Quería ver No Va a ser imposible Hacer lo que yo Pretendo Llegar a Por arriba De esa caja No me dejan Y esta pared No se romperá De ninguna forma Tampoco Nada Me tiré por el primer Barranco No he comprobado El segundo Barranco Segundo Barranco Sigue sin ser La solución Y seguramente No lo vaya a ser Pero como ahora Sé que existe La posibilidad De que alguna De estas cosas Me lleve A fases especiales Pues no me fío Y esto ya me devuelve A la ruta normal Que demonios No hay forma De coger esa gema Aún Ninguna Esto parecería Una ruta Por la que ir Pero por supuesto No lo es Entonces He perdido Mi tiempo Muchísimo Pero bueno Tendré que investigar Pero no me gustaría Mirar A ver Cómo se consigue Y estas dos cajas Siguen siendo Transparentes Lo cual también Resulta frustrante Porque son las dos Únicas cajas Que no voy a poder conseguir Y a saber Cómo demonios La consigo Ya la conseguiré Pensaba que a lo mejor La podría conseguir ya Que no es el caso Dos cajas Las dos cajas Transparentes Que no sé por qué No las puedo desbloquear Todavía A lo mejor Tenía que haberlas Hecho antes De darle a la Cosa de las explosiones Mira detrás ¿Detrás de qué? He mirado detrás De todo ¿Has activado un botón Para que aparezcan Las cajas Transparentes Sin darte cuenta? O sea que la gema Normal sí La puedo conseguir Merece la pena Venga Cuando saltan Le tocas A una de interrogación ¿Eh? Cuando ha saltado En la caja metálica No me he dado cuenta No he oído Ningún sonido Vaya Aunque aún así La gema roja Seguirá siendo Un misterio Vamos a... Vaya por Dios Da igual Esta parte es lo peor Eh Quiero cajas Cajas Maldita sea Corre 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 Ah no La he fastidiado Vaya 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 No pensaba que fue así Tan disparado Bueno Aquí morir No importa Arreglado Juego Gracias La gema roja Más adelante Hay un nivel Que acabas cayendo Donde está la gema roja Pero desde otro nivel Distinto Muy desconcertante Todo Pero vale Casi es mejor Que no pusieran Que la gema roja Está en este nivel Porque entonces Te frustras Bueno Ya Pero entonces De verdad Tengo que tirarme Un agujero Al azar En otra partida Que no tiene Nada que ver Pues vamos Apañaos Ya lo haremos Más adelante No me digáis Donde es Ya lo Veré yo Y por ver Quiero decir Se me olvidará Hasta el último momento Pero ya la cogeremos Eventualmente Pero mírala ahí Burlándose Burlándose de mí Ok Pensaba Que estaba a salvo Está en este piso ¿Es un nivel De este piso? Estaba mirando Estaba mirando al chat No sé por qué Estaba mirando al chat Pero estaba mirando al chat Pero me están Spoileando la de la gema roja Y no Tampoco quiero que me lo Spoileéis Pero la El nivel En el que hay que dejarse caer Porque si está En el primer grupo De niveles En los cinco primeros Desconcertante Ea Pues ahora que habéis Medio spoileado Donde puede estar Va a haber que Explorar todos los niveles De nuevo Y no progresar hoy Nada Así que Eso pasa por decir Cosas de decir Porque me gustaría Tener esas gemas rojas Luego Futuros niveles Podría conseguir Las gemas normales A la primera Sin tener que Reintentarlos Con un poco de suerte Si de repente Hay una ruta Roja Frustrantemente Por si acaso Rebotemos en todo Vale Entonces Oh Mírala Ahí está el interruptor Jope De verdad que pone Muchas cosas Fuera de la vista Justo Justo Plonk Ahí está Y aquí están Las dos cajas Con una vida incluida Te lo puedes creer Me cago en Me las mete doblas El juego este Me las creo todas Y ahí está mi gema Por lo menos Que no parezca Hemos venido a este nivel A por una gema Y nos hemos llevado Una gema No la que queríamos Pero una gema Al fin y al cabo En este juego Se quedaron a gusto Poniendo cosas Ligeramente fuera De la vista Para que no la veas Como en la caja Del primer nivel Y en este caso La de este nivel Que es el segundo nivel Manda huevos Algo es algo Ahora Ahora Crastas Habían dicho a alguien Algo de agua Este era el nivel Donde había agua Creo Vamos a ver Pero hay que caer Por algún sitio No será por un torbellino No será posible No serán capaces No, perdón Esto es Este no es el nivel Del agua Este es el nivel En el que me persigue Una piedra Dudo que sea aquí Aunque es una posibilidad Pero Era el tercer nivel De hecho, ¿no? Voy a volver para atrás Pero puede que tenga Que suicidarme Por un torbellino Y eso es malo No No super recuerdo Si era aquí Pero Vamos a probar También tiene un símbolo De gema rara Esta no es la que me hice Lo del tiempo Sí, esta es la que Lo tuve que hacer Con el tiempo Por eso tiene Dos gemas normales Y me conseguí la segunda Pero no la primera Porque no podía conseguir Todas las cajas Porque había alguna ruta Alternativa De Conseguir Cosas Es definitivamente Esto Vale En las cascadas Puede haber secretos No en esta Vale Tenía que intentarlo Parecía que esa piedra Me podría quedar Encima suya Tengo diez vidas Vamos a perderlas Todas Podría ser un secreto Detrás de una cascada Eso tendría sentido También Les gusta mucho A la gente Meter secretos En cascadas Pero ya digo Estoy solamente teorizando Y ahora mismo Ni siquiera voy a intentar Mirar al chat Por si acaso Me lo spoilean Tengo la teoría De que puede ser Caer por un Dejarse Llevar por un torbellino Igual que Aquí empiezan Pon a perder vidas No Y la máscara No me sirve de nada En esto No es en este piso Me dicen Una cosa Y la contraria Ahora voy a suicidarme En todos los sitios posibles En este nivel Así que ya está hecho Pero esto va a ser Literalmente Cero progreso El día de hoy Hemos empezado bien Cogiendo dos gemas Se ha acabado No se va a progresar Más Ya nunca Cuidatín Vale Sabes que me voy a hacer La fase de bonus Tiene deliciosas No me fío De esa cascada Voy a ver Si puedo conseguir Alguna vida aquí Pero intentaré Atravesar esa cascada De alguna forma Buen plataformeo Eso es Por favor ¿Por qué no puedo saltar Entre medias De las dos cajas? Juego Juego Que le den Arreglado Es muy complicado Adivinar Da igual Lo seguiré intentando Solo porque sí Solo para perder Más el tiempo Pasando Una vida Algo es algo Bueno Tengo la gema azul Puedo hacerme la parte Puedo hacerme la gema normal Por lo menos Pero no Creo que saltar A la cascada No era la solución No me quiero fiar Pero vamos a hacer La gema azul Por lo menos Un diamante en bruto Creo que es la primera Gema que accedo En los tres juegos De color A la ruta alternativa De las O sea Posible Ah bueno Volvemos para acá Esto podría contar Como fase de bonus Que no me quitarán vidas Como idea No es si eres muy curioso Pero ahora que decir Lo de la gema roja Creo que tengo Una imagen en la mente Ya digo De algún speedrun En algún momento De haber visto De estos En algún gdq Y me suena Algo de una cascada De verdad No sé Si será la gema roja O será otra cosa Pero de esta cascada Desconfío Tenía que haber hecho Lo del círculo Esas piedras De verdad Dan pinta Como que te pudiera Situar encima de ellas Ay No Si esto ya está hecho Pero para confirmar ¿Es en esta partida? Vamos a decir En qué partida es ¿Es en esta partida O definitivamente No es en este piso? Pues no es en este piso Literalmente Me voy a suicidar En sitios Solo porque sí Y a lo mejor No va a ser Lo más entretenido De ver Seguiré intentándolo Pero nada Ok Hay algunas Hay algunas No es en esta partida Seguro Ok Dejo de suicidarme Tontamente Entonces Voy a conseguir Las cajas Y ya está Pero Cierto es que Hay algunas rutas secretas Que no puedes acceder Si no llegas Que tienes que llegar A ellas sin morir Y Puede que sea un requisito Con lo cual Tenemos problemas Fantástico Sobre todo Problemas como este Nunca puedo saltar Porque las cajas estas No consigo saltar bien Encima de ellas Nunca En los 90 Esto eran las cosas Que te tenía que contar Un amigo Lo típico Pues me ha contado uno Que en la mitad Eran mentira Eran los típicos rumores Algunos eran verdes Otros mentira ¿Por qué las cajas estas Me odian? Pues el primo De un amigo mío Ha hecho no sé qué Y ha desbloqueado No sé qué movida Eran la mitad Todas mentiras Pero algunas eran verdad Para conseguir Alguna de estas cosas ¿Sabes qué? Que te den Estúpida caja Y a ti también En que los dos No se pierden tantas vidas No ya Pero es que No os acordáis ya Del primer live stream Entonces Haciendo los últimos niveles Eso sí que era perder vida Si no esto Esto es un paseo En comparación Y me estoy suicidando La mitad de las veces Sigo pensando Que puede haber rutas secretas Mierda ¿Y estas cajas qué? No me digáis Que son de las que No tengo que morir No Tengo que volver Hay que hacer ida y vuelta Eh, eh Quieto No tan quieto Ok Vale Ahora sí Y aquí está Esto Que van a ser Muchas cajas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estáis Vosotros dos ahí? ¿Por qué no puedo Girar la cámara? ¿Habrá algo Ahí delante? No tiene pinta Eso es una pared Vale Parecía una cueva Por un instante Pero han tenido que poner eso Para dejarte con la duda Da igual Me he quitado ya Una duda existencial Así que ahora Ya sí Que definitivamente No más muertes Seguro que sí Madre mía Vale Ahora sí Me la veía venir ya Pero es que no quiero Quedarme con la duda Y que de repente Me falten una o dos cajas ¿Sabes? Que eso es lo peor Pero que te pongan Esos dos enemigos Ahí Para provocar Es un golpe bajo Vale Y ahora ya no más suicidios Y la gema roja Nos olvidaremos de ella Lamentándolo mucho Y esto era al final Si no recuerdo mal Ahí están mis gemas Vale Mis cajitas Pero la gema roja Nada No gema roja Ya volveremos a por ella Seguro que no nos tenemos Que dedicar Cien mil horas Para conseguirla Como las del Crash 1 Pero bueno Vamos a Continuar De verdad El mundo de hielo Normal Y ya que hemos superado La parte frustrante Bueno Consigue otra gema Que es que no Las gemas siempre son buenas Aunque seguramente Primero veamos el final Malo y luego el bueno Crash Vuelve con nosotros Progresaremos contigo Y haremos las cosas Frustrantes con Coco Solo porque sí Hemos hecho esta Joder Si solo hemos Ah no Hemos hecho la primera Y la tercera Porque la del oso Lo hicimos De no haber sido Por las vidas del oso No hubiéramos podido Intentar Suicidarnos En ese nivel Mil veces Air Crash Aquí no había Minijuego de aviones Eso era en el 3 ¿A qué se referirán Con eso? Lo primero Para asegurarnos Detrás no hay nada ¿Verdad? Ok Ah Es más agua Podría ser este El nivel Misterioso Estúpida agua ¿Por qué te llamas Air Crash Si hay agua? Puede que el secreto Este aquí Tal vez Pero no me voy A suicidar mucho Olvidémonos Como ya digo De la gema roja Pero me estará Atormentando Todos los días De mi vida Se me ha olvidado Leer la pista De nuevo ¿Qué ponía la pista? ¿Por qué nunca leo Las pistas en este juego? Porque creo que no existían En el original Las han puesto Para ayudarme Y sin embargo Las ignoro Esto está por algo Esto tiene que estar Por algo ¿Cómo puedo bajarme De esta movida? ¿Qué? Desmonta Eso tiene que estar Por algo No podré llegar De un salto No Es mucha distancia Puede que me dejen Volver después Si me salto Para allá Me comprometo Y no puedo volver Pensaba que a lo mejor No Si me dejo Explotar No me baja Del cacharro este No Ya sé lo que hay que hacer Va a ser complicado Uff Se puede Espera un minutico Ok Ya estoy Las cajas De todas formas Son importantes ¿Pero eso me va a llevar A la gema roja O me va a llevar A otra gema distinta Y completamente distinta Para nunca tener La gema roja Casi ¿Cuántas vidas me quedan? Pero se han Revesado también Seis Por intentar Tener ya el impulso Para el final Me he ido demasiado Para adelante Cuidado Que las carga el diablo Ah mierda Se maneja super raro En el aire Vamos a estar aquí Un rato Vamos a estar aquí Un rato Un rato largo Puede que haya que reiniciar Este nivel No Si no me des máscara Si no me hacen falta No me va a valer Para nada Ah No lo consigo A lo mejor Debería usar El joystick Pero es que Con el joystick Lo manejo peor Todavía Pero tengo que hacer Un salto en diagonal Y Es complicado Me paso de rosca Tranquilidad Relax Hoy es obsesión Por las gemas De colores Nada más Hoy es el día De conseguir gemas De colores Y punto Y no progresar Nada Ah Lo tenía Uh Esa caja se puede Rebotar varias veces Encima suyo Salvo que Porque esté en el agua Funcione distinto Luego hay que volver ¿Verdad? Luego hay que volver Tengo un plan No digo que sea un buen plan No Creo que no puedo llegar Hasta ahí directamente Me gustaría Porque es en línea recta Fin de la partida Era inevitable Era inevitable Ya empieza Agarraos a vuestros culos Ahora solo tenemos Una cantidad limitada De vidas Para hacer esto ¿Podría abusar del oso? Ahora que fin de la partida Porque me vendría bien Además está aquí al lado El joystick para mí es imposible En este juego No Para mí también Pero digo Como tengo que ir Palante y pal lado A lo mejor sería mejor Que la cruceta Pero Dios santo Déjalo Estoy jugando con la cruceta Todo el rato Se me da mejor Pero aún así Depende del nivel Tal vez ¿Sabes qué? YOLO ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Tal sólo me quedan Tres vidas ¿Cuántas cajas Dices que hay? 102 No sé si las voy a poder Conseguir todas Vale Las pirañas No Por lo menos Esto está cerca En principio Intentémoslo Estaba clarísimo Bien Subiéndote al jetboard ¿A qué te refieres De subiéndote al jetboard? Precisamente lo que he hecho Es no subirme al jetboard A la primera No tenéis pruebas De lo contrario Ajaja Este es Donde están las Fases especiales Pero sólo puedo La parte Mentira Digo La parte buena Es que me dicen En qué nivel están Los accesos a las fases Pero no Porque aquí me pone Snow go Y snow go Fue la partida De la primer nivel Donde intenté conseguir La gema roja Y no se podía Esto me va a llevar A la gema roja Así que por lo menos Es una duda Que hemos saqué Pero es Road to ruin El teletransporte Puede que no esté En road to ruin Total y bear Suena bien el nivel Puede que no esté El acceso En total y bear Y total y fly Buenos niveles Y air crash Vengo de air crash Vengo de air crash No vengo de air crash Vengo de air crash Sin embargo El teletransporte Air crash No está aquí Así que a lo mejor Los nombres Sí que quieren decir Algo Pero Oh dios Hay un nuevo cristal No es que no he Completado este nivel Todavía Por eso el cristal No está desbloqueado Pero Ay Puedo volver A los niveles Normales Ahora Vamos a hacer Snow go ¿Dónde me van a sacar En este nivel? Pero Gema roja Definitivamente Ahora sí que sí Ahora sí que sí Uh Es otra parte Distinta del nivel Seguramente más complicada Por ser secreta Lo bueno es que No hace falta Eso ha sido culpa mía No me está fijando Lo que Pero me tendré Que dejar caer Me tendré Que dejar caer Por algún sitio De todas formas ¿Verdad? Mierda Voy a hacer El nivel normal Suponiendo Que no Pero no Me fío Tenía que ser Hielo Además Tenía que ser Hielo Joder No consigo saltar Al bicho ese nunca Por fin Tendremos la gema roja No lo celebréis muy pronto Que mira mis vidas Por falta de ellas Que le den YOLO ¿Lo veis que bien? Fin de la partida Sí, sí Volvamos a ello Un par de vidas más Me vendrían bien Vale Pero Ostias Como los secretos Sean así todos Lo vamos a liar Hay un secreto Que sé dónde está Porque ya digo En algún speedrun Sí que me fijé Y digo Ostias ¿Qué está haciendo? Volviendo para atrás En cierta zona Así que sí que Me ha traído Snow Go De verdad Dime que tengo acceso Al ascensor Este misterioso Por favor Hay un secreto Que sí que sé dónde está Pero el resto Ni idea O sea Que fin de la partida Nanai Espero no tener que Hacérmela de un solo intento Sin tener que Fin de la partida Pero ya que estoy Puedo ir abajo Curiosamente Yo pensaría Que esto estaría arriba Pero está abajo Vale Fantástico Vamos a ver Si el oso Está disponible Para cosas Mías Porque me vendría bien Oso Te necesito Casi Me podías hacer un favor Total Solo tienes que Morir 50 veces Y darme tus vidas A mí Vale No me lo he limitado De intentos Pero Se puede hacer Si no fuera Por las mecánicas De hielo ¿Por qué metieron hielo? ¿Era realmente necesario? Todo iba bien Todo estaba bien Sin que hiciera falta hielo Y luego en el 3 Metieron niveles de agua Porque por supuesto Pero los niveles de agua No son tanto Como el hielo El hielo me cae peor Pensaba que no llegaba Casualidad Milagro Uh Uca uca Y vuelta al hielo Oh Si reboto encima De esta morsa Podré conseguir Un par de vidillas Una de ellas Algo es algo Cajas Pero las cajas Me dan igual Solo que si las consigo Hay una vida encima Para mí Oh Nitro Vale Oh Oh Son de metal Gracias a Dios Dame vidas Puede que las necesite Uh Y otra máscara Oh Mira que bien Mira que bien Pues no está mal Invencibilidad Puede que sea bueno Puede que sea malo Da igual La invencibilidad No sirve Contra el barranco Estúpido hielo Tiene que haberme deslizado Eh Volvemos a empezar Y las vidas Ya no van a volver A respawnear Maravilloso Solo espero No tener que suicidarme Por algún barranco Para poder llegar A esa gema roja Pero lo dudo Ya sería demasiado Aún las pierdo todas Adiós máscara Pero prefiero No tener invencibilidad Es casi peor Para mí Detesto el hielo Tenías que estar girando Justo en este momento Vale Esta parte del principio Por lo menos a veces La supero Espérate Ahora Foca No importa Y las vidas de atrás Ya no van a estar ahí Así que sin problemas Lo importante es no morirnos Hielo Durante un momento No estaba reaccionando Como si estuvieran dando Encima de hielo Curioso La nitro es mala No contaban con mi astucia Vosotros tranquilos A lo vuestro No tendré que aprovecharlos Para saltar encima de ellos Para llegar más Lejos Mierda Joder Vale Ya no lo Nunca lo sabremos No hacía falta Vale He saltado encima de la caja No del hielo Como he vuelto tanto para atrás Será posible Me fallo Menos mal Da igual No quería esa máscara De todas formas Esta sí No tenía que haberle podido yo En esa Pero da igual Dame la vida Gracias Nada Esto es fácil Y sencillo Fácil No 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 hagas eso Fácil Todo Me sirve Si quiero parar en seco Puedo hacer eso Tengo dos máscaras Cuidado Esto podría ser Pero mira Mejor Vale Para Para Gracias Tenemos vidas Por lo menos Y uno Da igual Comprometete Quería deslizarme Todo Lo he vuelto a hacer Quieto ¿Ves? Al principio No se desliza Pero ahora se va a empezar a deslizar Y no me puedo fiar yo de ello ¿Sabes qué? Da igual Hacemos esto Lo calculé mal Tranquilos A estos los puedo matar Era mi intención Pero Han corrido más para adelante Me dan máscara doble ¿Sabes qué? Da mi invencibilidad Total ¿Sabes qué? No Pero por mi propia elección No porque me esté comiendo A todos los enemigos Y luego vaya a quedar al barranco Por lo menos hay muchas manzanas Y voy recuperando vidas Que si no Si se lo hago desde arriba Parece que les gano yo Pero que no es intencionado De todas formas Hay Invencibilidad Vale Bueno sí Que es lo peor que puede pasar Silencio Es mejor Saltemos bien en el borde de las cosas Aquí ignoremos todo Tu 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 Y ahora quietecito Y más invencibilidad ¿Vas a deslizarte o no? Ahora sí vas a deslizarte Por algún motivo Cae 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 Antes caías automáticamente Porque ahora no estás cayendo Cae Ok Se ha bugueado Dejémoslo estar Se gastó la nitro No importa La máscara Da igual No No reacciones raro Caja Vale Porque la otra vez La caja conservó Las físicas del hielo Por algún motivo Cuando eres invencible No caen las puertas Es la primera No lo sabía Pensaba que sí Ok Está aquí toda la familia reunida Uno de ellos Podría haber matado al resto Adiós máscara Gracias Hielo Hielo No me hagas esto No No he sobrevivido Había contrarrestado Sin querer al pingüino Pero no No sirvió de nada Vale Ahora sé lo de la invencibilidad Así que Lo podré aprovechar Si no la pierdo la máscara De forma inmediata Joder A lo que Vamos a hacer lo normal Frustrante Paciencia Gracias a Dios Intentad hacerlo más rápido Que siempre tiene el efecto Contrario Y es lo que me pasa Ahora sí Que invencibilidad Vale Asegurando ¿Dónde están los barrancos? Ah Pero podré vengarme Estos dos estúpidos pingüinos Uuuuh La inercia Vale Estamos parados Quiero saltar encima de la caja Por favor Gracias Sin prisa Sin prisa No nos esperan en ningún lado Solo una gema roja Maldita Que no quiere ser conseguida Mata Mata a tus familiares Por favor Bien Tenemos dos Cosas de estas Pasando Gracias Gracias Gema Gracias Gema roja Ahora es el nivel normal Que no tiene tanta dificultad Uff Era conseguir la gema roja Porque no cambié a coco Ese era el problema Ni siquiera voy a hacer la fase de bonus No me hace falta Las cajas No las voy a conseguir Estoy a mitad del nivel Estoy realmente a mitad del nivel Sí Me he saltado ya cosas Además la gema está conseguida ya Invencibilidad Porque sí Por suerte La parte de arriba Las cajas que hay No cuentan Para la gema normal Si no Sería un cachondeo Si no Este nivel Sí que sería El más complicado Con diferencia Nada más Que por eso Uff Que alivio Vale Gema conseguida ¿Para qué me sirve La gema roja? No lo sé Pero hecha esta Y ahora ya podemos Continuar normal Santa madre de Dios Pensaba Decía ¿Os imagináis que no la consigue Porque el agujero Hace demasiado ancho? Pensaba que iba a ocurrir Porque Al saltar Se ha quedado a la derecha Del todo Y yo intentándolo mover En el aire No ha hecho absolutamente nada No se movía en el aire Porque es una caída Como programada De alguna forma Descriptada Y digo ya está No voy a conseguir la gema Porque estoy demasiado Por el lado O algo así La hemos liado Pero no Bien Subamos Esto no ha ocurrido Es mentira Pero al saltar Se ha quedado así Pegado en la pared Y digo Uff Ya verás Air crash Ahora sí Pero vamos a ver Y esto es un problema También hay un teletransporte De air crash En el lobby Misterioso Puede haber Un segundo secreto En esta partida Por lo menos La gema roja está hecha Ya por lo menos Algo es algo Ya van dos Y solamente hay cinco En este juego Pero aún así Hay muchos secretos Y algo me hace dudar Que puede haber Un segundo secreto En esta misma partida Lo cual No me entusiasma La idea No sé por qué Pensaba que iba a ser Una buena idea Pero a lo mejor Ya digo Se puede dar el caso Que sea Como con el nivel De la nieve Que otro nivel Te dé acceso A este nivel Pero entonces Ya es Es que es lioso De narices Bueno Por lo menos No tenemos invencibilidad Que al final Me resulta peor Así no huyo De las pirañas Cinco vidas Se muere tan Extremadamente fácil En este juego Casi no llego Tranquilidad Y buenos alimentos Ya no hace fácil Falta llegar hasta ahí Así que es un problema Menos Podemos tomarnos Esto con tranquilidad El paseo En barca Tranquilamente Ahora no tengo Que hacer nada De una Ni nada Hay hasta checkpoints Te lo puedes creer Cuidado Por favor Frena Ah Aparece Plataforma Se hunde el hipopótamo ¿Verdad? Tenía que haber intentado Saltar hasta el final Y ya está Plataforma Cae Gracias Vuelve a salir Vuelve a salir Gracias Tranquilidad Ah mira El cristal está ahí Sigue siendo nuestro objetivo Aunque no lo parezca Conseguir cristales No parece que tenga ninguna dificultad este nivel Pero a lo mejor va a haber alguna cosa Por debajo de las plataformas que van a aparecer Y no tendré que darles en ese momento No Eso es todo Espérate Calcula la hipotenusa Ahora Gracias Vale Me preocupo Son niveles del principio No son tan difíciles En realidad Si no tienes que hacer Las puñetelas gemas de colores Que me la lían Buen salto La fase de bonus No es un checkpoint Ah si Es un checkpoint Magnífico Dejar de hacerme Hacer eso Además Ni siquiera puedo conseguir Todas las cajas Otra de las gemas de colores Es necesaria Para esto Uh Caen rápido Así que nada Mala idea Pero sabes que ya me da igual Mierda Lo he vuelto a hacer Va a haber Algo Primero Para conseguir todas las cajas Tendría que haber llegado ahí Pero como todas las cajas No las voy a conseguir No pasa nada Ahora Podría haber saltado ahí Y vuelto para atrás Pero todas formas No puedo conseguir Todas las cajas Ya para empezar Pero hay un segundo secreto En este nivel Probablemente Y eso ya si que Tenía que haber mirado Antes de saltar Pero hace falta gema Como suele pasar Pero en realidad Lo que tenía que haber hecho Al principio es Llegar hasta ahí No he llegado Porque el salto Lo ha hecho a veces De lo que salta menos Pero bueno Mira Sabes que Adiós cajas No me importa Vale Ya entiendo La mecánica De este nivel Mirar Antes de saltar No parece que pueda Llegar bien A hacer este salto Quiero hacerlo Porque sí Vale Porque ya que estoy Lo consigo Podría haber aquí Alguna vida Gracias Oh Puedo reventarlas Con el culo Sin que me afecten Estupendo Todas voy a pedir De Milhouse No morir Abre caminos Extras Es una posibilidad Lo he vuelto a hacer Pero esta vez Tengo máscara No se ha visto Así que puede No morir Pero de todas formas Como no puedo conseguir La gema Pero puede que haya Un segundo secreto Da igual Da igual Definitivamente No voy a dejar Que esto me moleste Nada en absoluto Definitivamente No me está importando Muchísimo Que puede que haya Una segunda salida Secreta aquí Y tenga que no morir Para conseguirlo Y el botón De la nitro Seguramente Este donde la gema De color Así que todas las cajas No las puedo conseguir Así que de todas formas Tendré que volver aquí Más adelante Hay una segunda gema No es que haya Un camino secreto Es que hay una segunda gema Probablemente Esa gema Se consiga Por el camino secreto Misterioso Que nos llevará A la sala de control Esta Pero bueno Lo del oso Estaba hecho Así que para recordar Los viejos tiempos Guay va Crash cruise Vamos a olvidarnos De que probablemente Hay un camino secreto Por el que no estoy yendo Definitivamente No me molestará Pista Al deslizarte Podrás esquivar Obstáculos peligrosos Si tú lo dices Porque solamente Leo las pistas inútiles Y no las de verdad Oh Me van a perseguir de nuevo Con mecánicas de hielo No puedo esperar A ver si pudiéramos Conseguir todas las gemas En esto Ah No parece que haya tanto hielo Pero si minas Había olvidado las minas Ouch Buen trabajo Mira podemos ver Una parte del nivel Debería coger las manzanas Necesito esas vidas Por ahora Bien No tan bien Vale Creo que no me ha saltado Ah pensaba que se iba a quedar De atascado Eso Ah Entiendo Entiendo De todas formas No me persigue ninguna bola Ahora mismo Podemos ir En paz ¿Cómo? ¿Por qué caminos optativos Para arriba? Explícamelo Que yo no lo he entendido Oh Tienes que hacer esto Curioso Curioso Oh Gracias Vale Cajas Lo que íbamos Pero las cajas Son lo más Importante Ah Me la como aunque salte Gracias a Dios Estoy mirando A ver si hubiera secretos Por alguna parte Pero no lo parece Que me haya saltado Nada esta vez Vale Ah Esa está puesta Mala idea Y esta no Pero me la he comido Solo porque sí Todo ha salido A pedir de Milhouse Todo eso Está planeadísimo Gracias a Dios Por los turbos Ah Ahí se cae Vale Fase extra Especial Creo que en principio No me saltarán Nada en este nivel Pero ahora es cuando Me pondrán Alguna parte A la que no podré ir O algo así Por alguna gema De color Que no tengo Son metálicas Eso es bueno Vale no Esta fase no es Nada particularmente difícil Y adiós las manzanas Vale Lo tengo Cajas Aún quedan Trece Oh Cristal Hemos venido a esto Se supone Ya lo había olvidado De nuevo Siete más Que tendré que romper Seguramente Mientras me persigue La piedra Bueno Esa está rota Se me ha olvidado Se me ha olvidado saltar Que concepto Seis Ya verás como falta Una en algún sitio Joder Que si mal Por qué no salto ahí Siempre Después del turbo Pienso que no puedo saltar Por algún motivo Siguen faltando Seis cajas Cinco Que cabrones Hay que hacer El aplastamiento Ahí Eso si que pierdes tiempo Vale Como se donde están Las cajas Puedo ir Sin perder tiempo Esta vez No sé por qué Después del turbo Pienso que no puedo saltar Y caigo irremediablemente Hasta mi muerte ¿Cuántas vidas me quedan? Cuatro Esta vez lo he recordado Esta vez sí Corre Por Dios Suficiente Esta Había una barandilla Había Había un Había un Había un bordillo Había un bordillo Y hay que saltar ¿Te lo puedes creer? Me he quedado atascado En un bordillo Pensaba que lo pasaría Andando tranquilamente Oh Lo he vuelto a hacer Olvido las cosas De una vez para otra Manda huevos Ey Saltar Aquí podemos Recortar Dos milisegundos Que me van a hacer falta Saltar Gracias Oh Mi querida gema Vale Maravilloso A la primera Otra vez Muerte más ridícula Vale Está hecho Se queda hecho Vale Perfecto ¿Qué nos queda? Un nivel y el jefe A ver si podemos hacer el jefe Oh mierda Tiene gema especial Y esa gema especial La gema verde Esa especial Es la gema Que me hacía falta Para el nivel del agua Con lo cual A lo mejor No jefe Todavía Buen trabajo Vamos para allá Quiero esa gema ¿La podré conseguir? ¿La podré conseguir? Pista Una gema especial Se oculta Tras algo falso Esta vez lo he mirado Esta vez lo he mirado Algo falso Podría ser perfectamente Una pared falsa Y entonces Tenemos un problema Pensaba que esto Iba a ser de hielo ¿El agua es mala? No No Vale Estos niveles En el crash En el crash Tienes que decir Eran los mejores Los de las alcantarillas Vale Creo que me he comido La electricidad Y no el enemigo No puedo Matar las anguilas Tras algo falso ¿Qué puede haber falso Por aquí? No me lo digáis Lo intentaré descubrir yo Pero por si acaso No voy a mirar El chat Durante este nivel Porque capaz soy Vaya De comerme a un enemigo Capaz soy De spoileármelo Vamos a esperar La electricidad Tranquilamente Y a conseguir Alguna vida Por el camino No estaría más No estaría de más No hace falta Hacer las plataforme Oeste en realidad Pero por si acaso Lo hago Uh ratones Electrónicos Detrás de algo falso Por ahora no he visto Ningún posible desvío Pero a lo mejor Me lo he saltado ya Todo puede ser Vale Están acorazados Por los lados No puedo rular Mierda Oh Dos caminos Las manzanas Me dicen que vaya Para la derecha Así que para la izquierda Perdón Al revés Me dicen que vaya Para la izquierda Así que para la derecha Que me voy Que es lo peor Que puede pasar Se podrá continuar Para allá Buah Que falsa que es Muy muy falsa Ok Creo que este va a ser El camino Ya está Creo que este va a ser Definitivamente el camino Sin lugar a dudas Vamos Eso era más falso Que una moneda De cartón Barril Bueno No importa Seguro que no hay Nada más malo Más adelante Fantástico Padres invisibles A los doom Si es que estaba claro Tenía que serlo Uff 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 Todo se le va a pedir De Milhouse No me matéis Oh mira A ti te estaba buscando Esto será falso también Esto no es falso Esto por supuesto Que no es falso ¿Cómo iba a ser falso? Hola ratón La cámara no me está ayudando Nada en absoluto Uff Ah y voy a tener que superar La sala de las nitros Otra vez Yendo hacia atrás Con una pared Falsa en mi camino Las plataformas se hunden La Está conseguida Está conseguida No pasa nada Está conseguida Está conseguida No hace falta volver para atrás De hecho Si no recuerdo mal Debería estar Ahora mismo Todavía por el camino normal Fantástico He saltado mal Uff Tenía suerte Bien No hace falta volver para allá Salvo por la caja La única caja normal Que hay aquí Bien Estupendo Ahora sí Estúpidas ratas Me miran con ojos golosos Vamos a esperar la electricidad Aunque ahora que lo recuerdo Esas cosas se pueden hundir Dame vidas Dame vidas Pero dame muchas Una no está mal tampoco Vale Imagino que cuando rompa esto Eso va a caer Ah pues no Y tendría que pasar a tiempo Pero esta gema verde Me hace falta para cosas Solo me has dado una vida Aquí no te dan muchas vidas En las fases de bonus En el uno por lo menos Te daban más Buenas Ah Esto ya lo he vivido Dos cajas normales No serán capaces Sí que son capaces ¿Qué hay por aquí? Buen ataque Muchas más cajas Y un agujero Con cajas abajo Donde tengo que caer Entonces el otro camino Es el malo El otro camino Tengo que ir también Por él Creo que esto es progresar en el nivel Creo que tenía que haber ido por el camino de las manzanas esta vez Mecánica nueva Pensaba que esto era exclusivo del 3 Poderse agarrar a los tejados Pero es evidente que no Aquí rompemos las nitros Por lo tanto La mayoría de las cajas están hechas Pero tendría que haber ido por la otra parte Así que no es gema normal para mí ¿Cómo esquivo a este? Te pasas del límite Vale Caerse en malo Necesito estas vidas Estupendo Ya verás como me va a faltar una caja o dos Que iba a estar por el otro de frío Buenos días caballeros Nueve cajas El cristal no lo tiene Nada que no Míralo ahí abajo Míralo que bonito Me vale Es una pequeña victoria Ahora Me gustaría conseguir la gema también Voy a repetir el nivel de nuevo E ir en el último desvío a la izquierda primero Pero esto está conseguido ¿Sabes lo que no tengo? Es el cristal Tenéis razón Es que habéis dicho cristal No he conseguido el cristal Está por el camino de la izquierda El cristal O eso Me lo he saltado de alguna forma Técnicamente lo estoy repitiendo Para conseguir una gema Venga Vamos a coger a Coco Si te apetece entrar a la partida Si ves que no Pues nada Gracias Pero mira La excusa para repetir la partida Técnicamente no he conseguido el cristal Es cierto Debía estar en el desvío de la izquierda Donde me decían Las manzanas Que vaya para allá Descaradamente Y no lo hice Y luego a lo mejor repito lo anterior No progreso ninguno hoy Solo hacer cosas opcionales Vaya Es cogerme a Coco Y empezarme a comer Las Las aspas Estas que no me he comido En todo el nivel Que cerca ha estado eso Se puede saltar encima de estos ¿Verdad? Si Solo están protegidos por los lados Vale Primero hay una caja Que necesito por aquí Maravilloso Voy a esperarme la electricidad Por si acaso esta plataforma Se hundiera Da igual No se ha visto Volver a hacer esto Es una vida Quieras que no Por lo menos No hace falta Volver a coger La gema verde Pero ya tengo Tres Solamente en la segunda sección De niveles Y que yo sepa Hay cinco secciones De niveles solamente Suele haber cinco jefes Por lo general Así que no está mal Bien Venga Esto se va a hacer enseguida Sin ningún tipo de problema En absoluto Y ahora En el desvío Mágico y maravilloso Hacerlo bien Primero por aquí Te lo puedes creer Estaba el cristal Aquí descarado Y esta pared Sí que Dios Tenía que haber seguido A las A las gemas Esta vez O sea A las manzanas Ya confundo Los conceptos Manda narices Cuando vi Cuando vi que el nivel Avanzaba Tenía que haber vuelto Para atrás Como me había dicho El instinto Pero no lo hice El primer cristal Que está técnicamente Escondido Y nos podemos saltar Y no está directamente En medio del camino Yo pensaba Que esta zona Sería optativa O algo Como estaba complicado Con las nitros En el agua Y todo eso Pero no Es lo que había que hacer Y punto No se ha visto eso Fantástico Volver para atrás No había nada Que no me fío todavía Del juego este Vamos a esperar Pero una deliciosa gema más Tenemos una buena cantidad De gemas Quieras que no Y tres de las especiales Con lo cual Caminos optativos Podría entrar en ellos Ahora sí Para conseguir más gemas normales Mucho más rápido Que en el crash 1 Que tengo la mayoría De los niveles Sin conseguir las gemas normales Todavía ¿Cuántas vidas? Ocho vidas Bueno Quieras que no Hemos remontado un poco En lo que a vidas se refiere De estos podemos pasar Relativamente fácil Sin prisa Y 79 79 Esta vez sí Vale Hecho Sin problemas No como antes Por suerte No me obligan A recorrerme De nuevo Todo el camino De la gema verde Que si no Sí que sería Complicado Vale Jefe Y después Volver al nivel Nada de avanzar Volver al nivel A conseguir una gema Que aún me falta Coco ¿Quieres hacer un jefe tú? Que no parezca Que esto son nada más Que para hacer Moñeces Me baila Ah No Crash Afán de protagonismo 10 de los 25 cristales Te vas acercando No me queda Mucha energía Será difícil Establecer Comunicación Recuerda Cuento contigo No sé Ah no Sí que me dejan Vale Pues a ello vamos Ah no Solo puedo hacer los jefes Con crash Qué forma de chupar cámara Más descarada Hermanos cómodo Los ataques directos No les hacen daño Ok Me lo podía haber imaginado Con un poco de experimentación Y sucesivas muertes Oh Las serpientillas Quiero esperar Qué hacer A lo mejor Le tengo que pegar A las espadas Que se quedan en el suelo Esto no le va a afectar De verdad Si le afecta Tengo que esperar A que se maree Vale No es No es para tanto Eso técnicamente Es un ataque directo Vale Las espadas Dudo que les pueda Golpear De ninguna forma Simplemente hay que esperar Vale No es No es No es muy difícil Por suerte Tiene Es como un boomerang Que vuelve Hacia su hermano Que si no No tengo que esquivar El sitio Donde va a acabar La espada Tengo que esquivar El trayecto De la espada Volando Entiendo Ah claro Es que hay cojines Por los lados Tiene hasta sentido Que rebote el hermano Vale Es más fácil De lo que estaba haciendo No sé por qué Intenta esquivar La espada De la otra forma Me di cuenta Tarde Boing Además suena Además suena como un pleno De como jugar a los bolos No tiene mayor dificultad De la que me autoimpuse Yo mismo Y esta será la buena Ahora tendrá que ir más rápido El hermano Digo yo Ajá Hay espadas también En este En esta ecuación Pero bueno Cuentaos equipo Mejoró el sabor De la alquimia No lo he vuelto a probar Lo he dejado Más tiempo Me esperaré hasta la semana que viene Para de verdad Destaparlos de nuevo Porque No No sabía mucho Sabía un poco raro Debí dejarlo más tiempo Así que lo estoy dejando Más tiempo Y ahora En lugar de progresar Como iba diciendo Antes de terminar ¿Cuál era la otra partida Que había que repetir? Aircrash Por supuesto Ea Por ahora estoy vapeando Otro sabor que ya tenía Que es el El serpa de bombo Que no está mal Me compré serpa y garbo Para probarlos Pero me gustó más el serpa Que el garbo Y eso que el gin tonic Me gusta en el Vapeo Pero no me gustó mucho el garbo De De bombo Vale A lo que íbamos La pista Mierda Lo he vuelto a hacer Seguro que no tiene importancia ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto Sería muy raro Vamos Que la pista dijera algo importante Y la estuviera ignorando No ha ocurrido nunca Seguro que no lo lamento Pero bueno Si lo que quiero es conseguir La gema normal Haciéndome la ruta alternativa De la gema verde Y la ruta de la gema verde Va a ser complicada Porque generalmente lo son Pero bueno En este nivel había gema verde ¿Verdad? No lo estoy flipando Buen intento Hagámoslo de nuevo Eh, eh, eh Cuidado Que esto lo recuerdo Ahora más o menos Fase especial Era este nivel De la gema verde ¿Verdad? No lo estoy flipando El salto ese casi me mata Porque iba a saltar de más Cuidado Cuidado Bien Vale Esto no era la parte difícil Es la gema Que hay 102 cajas Y no sé dónde van a meter El resto de cajas Pero el camino Ese será largo Esto ya me lo hizo antes Y lo he vuelto a hacer He vuelto a picar Un momento No he muerto Hasta ahora Esta zona se abre Por no morir Eso era lo que ponía la pista Porque tiene una calavera Vamos Es muy descarado Y porque antes Esto no estaba aquí Engañando a la muerte Sí Dame tiempo No sé cuánto me va a durar El engaño Esto va rápido Ok Vale Fácil y sencillo Por favor Plataforma aparece Gracias Bien Sin problemas Ninguno Oh Entiendo lo que quieren Que haga Vale Ejejei Ojalá pudiera ver Un poco más De dos metros Delante de mis narices Ok Oh Esto me devuelve A la ruta normal Espero No es el fin Del nivel De verdad O si lo es Tiene pinta De final Del nivel De verdad Oh He conseguido Una gema Alternativa Que no sabía Que estaba aquí Así que morir Ya no es un problema Porque en esa zona No había cajas ¿Verdad? Creo que no había cajas No me superó De acuerdo Pero da igual Ahora a la gema De verdad A la primera De verdad Pues lo que yo decía Si es que no No me creéis Cuando digo Que lo consigo A la primera Definitivamente Entonces las cajas No están en la zona Secreta de no morir Están en la gema verde Como suponía Pero ahora de verdad Y sigue habiendo Un teletransporte En la zona misteriosa En el lobby De las partidas secretas De este nivel Y eso también Todavía me mosquea un poco He vuelto a no leer la pista Pero supongamos Que solo me decían Que no muriera Lo difícil ya ha pasado Eso espero Pero puedo hacer Difícil lo fácil Así que no me No me tentéis Como por ejemplo No esperándome A las pirañas Pero ya que estamos Saco los secretos Que pueda Cuanto antes Porque si no De todas formas Luego los tendré que hacer Así que Rompamos cajas Sin prisa No morir En esta primera parte No es tan difícil No sé como Bueno claro Morir Con las pirañas He muerto De muchas formas En el principio del nivel Pero técnicamente No es tan difícil Esta primera parte Pero esta vez No tengo que entrar En esa zona Vamos a esperar aquí Solo te puede matar La impaciencia Que es lo que me pasa Siempre Repetidamente Aquí hay cajas Así que hay que hacerlo Vas a acabar La trilogía de Crash A 100% 100% no sé yo Porque las contrarreloj Uff Pero Todo lo demás Seguramente Pero las contrarrelojes Eso sí que es donde Se va la mayoría Del tiempo No en esto Son absurdas Sacarte buenos tiempos Entonces te quieres sacar Los platinos Eso ya es para dejarte La vida No pero Es que estos juegos Como ya digo Podéis estar con la Play 1 Con el Crash Con uno de los Crash Y echarle Varios años Esta vez no me has engañado Fácilmente Nada más que jugando A ese juego Maravilloso No importa De todas formas No hace falta Entrar en la zona De no morir Buen salto Nueve vidas No es un problema No es un problema Definitivamente no va a ser Un problema Caer No es la gema verde Tiene la misma forma Que la gema verde Un momento No es la gema Nada No es por gemas Esto me muestra Que hay una plataforma Que estaba ahí Que antes no estaba Al revés Que no está aquí Que antes estaba Pero es la de morirse No es la gema verde Entonces ¿Dónde hay 101 cajas En este nivel? ¿Qué me estás contando? No habrá otra plataforma Así más adelante También ¿Verdad? Mereció la pena Algo falla En todo esto Pero bueno No Ese salto No va a funcionar No sé si puedo Conseguirlo Entonces Va a haber Que entrar Por el camino A ese ultra secreto Que no sé Cómo entrar En el camino Ultra secreto Esta zona de aquí No sea un teletransporte También de alguna forma Si me quedo parado En algún punto En particular ¿Verdad? Porque No me salen las cuentas No creo que haya 102 cajas Solamente en esta ruta No, no No puede ser Estoy pensando Digo Salvo Que haya que entrar Por la zona De no morirse Pero volviendo Para atrás Después de haber Roto todas las cajas Normales Por aquí No Es imposible Porque hay caminos De no retorno No me gustaría Tener que suicidarme En esta partida Por los agujeros Por los torbellinos Pero Tiene que haber Otro camino secreto Más Si no es imposible Voy a esperar A la mina Esta vez Si No importa 56 No hay tanta Nitro Y no recuerdo Haber visto Caja de nitro Básicamente Si me quiero hacer Las cajas Tengo que entrar Por el camino Ultra secreto De niveles Me entusiasma La idea Pero el caso Es que las nitro No están rotas Las nitro Podrían ser una buena Parte de ese bonus Pero seguramente Pero seguramente La caja de las nitro Esté por el Super Ultra Camino Secreto Del infierno 3000 Al que no puedo ir Por ahora Que yo sepa Así que nada Continuaremos Al tercer bloque De niveles Me rindo Por ahora Pero ya No sé Hay otro camino secreto Más que no sé Y no puedo acceder Aunque antes de eso Dejarme comprobar Una cosa Esta vez voy a leer La pista Por si me dice algo Y me salgo del nivel Una carrera perfecta Hasta la plataforma La muerte La hace aparecer Era una buena pista Que no leí Pero por suerte Esa parte está hecha Pero no me dan pista Para el Super Ultra Mega Secreto del infierno 5000 Nada Me salgo del nivel No hay nada Por aquí atrás Verdad No habrá una caja Perfectamente buena De romper nitros Ya lo haremos Eventualmente Pasemos al Siguiente nivel De verdad Y cortaré ya De todas formas Luego a lo mejor El próximo día Cuando quiera ser Vuelva al crash 1 Porque no resulta frustrante En absoluto A conseguir más gemas De colores Las gemas de colores Me tiene obsesionado Pero que le vamos a hacer Casi Hecho Ahora si Pero con crash Que progrese él Para que siga llevándose La peor parte del trato Poco 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 en todo esto Oh agua Me encanta Y una gema De un color Magnífico No me suena Que este nivel Esté en la En el piso Ese secreto Super guay No tenías Poca batería Muy bonito Crash Es evidente Que los hermanos Comodo Carecen de tu Entereza No es el momento De hacerse el valiente Aún quedan Muchos cristales Y una gema Amarilla Recuerda El mundo Cuenta contigo Si ya No tenías Poca batería Y la cuarta gema Intentemos esta gema Seguro que no Nos tiramos media hora Seguramente Supera al crono Para obtener una gema especial Mierda Hay que darse prisa Por lo menos Por lo menos es fácil de conseguir Bueno por lo menos Quiero decir No hay ningún requisito Extraño En el que haya Es otra partida De estas Es otra partida De estas Estas partidas Siempre son las que tienen El crono Dando por saco Pensaba que iban a ser Niveles como de tuberías De agua Joder Esa plataforma Es complicada De llegar Plataformas móviles Que bien No me estoy dando Mucha prisa El crono Lo va a superar Su tía abuela La del pueblo Pero bueno A lo mejor El crono solo empieza Desde aquí Tal vez Tiene pinta Vale esto ya lo hemos vivido Uff Así que adiós cajas Vaya He pasado con turbo No se me ocurre Ninguna otra forma De pasar por ahí Tendré que pasar más Por el borde Digo yo Porque me meto Muy de lleno Esa es la respuesta Esto no es la respuesta Joder Estos niveles Estos niveles me odian Por algún motivo Y yo no les hice nada Como no voy a conseguirme Las cajas Simplemente voy a suicidarme De forma aleatoria Voy a pasar de ellas Salvo de Luca Uca Eso sí que me hace falta Porque quiero la gema de color Antes que las gemas normales Que siempre ha habido clases Da igual No se ha visto ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mierda Demasiado andar por el borde Tengo un checkpoint Pero Me cancela eso el tiempo Me cancela eso el tiempo Lástima Debería reiniciar el nivel Pero primero quiero ver su estructura Los saltos diagonales Son la solución a los problemas Esta fase no la podría hacer Cuando esté consiguiendo No cojas ningún checkpoint Eso es cierto ¿Sabéis qué? Hay un checkpoint que sí que puedo coger El anterior al tiempo Que está temporizado Porque ya hemos comprobado Que eso no nos lo hace perder Pero sí La siguiente vez no me cojo ningún checkpoint Pero quiero esa gema de color Es relativamente fácil conseguirla Comparado con otras Eso lo haré La siguiente vez Se me olvidó La vez que hicimos Lo del tiempo antes Pero ahora ya las cajas Ni siquiera me va a molestar En cogerlas Porque ya no las tengo Todas Ok Estas plataformas Solamente sirven para tener enemigos No estamos en un caso De teletransporte Porque había cajas Para llegar hasta allí Ok Hostia Hacer esta parte sin morir Va a ser Va a tener su historia Alejémonos de la gente mala Que nos quiere matar Buena forma de alejarse Soy invencible todavía Os aguantáis Consigamos el cristal Que se supone Que hemos venido para eso Aunque la verdad es que no Ok Esto es para cogerse Todas las cajas Que no es el problema Ahora mismo Vale Ya sé lo que tengo que hacer Cuando tenga que conseguirme Todas las cajas ¿Cómo paso por ahí Sin que me muerdan? Metiendo turbo Digo yo Pero esta fase es complica Hay otra solución Que es eliminarlos 100% O sea Aquí tengo que perder tiempo Salvo que tenga más caras A kuakua En su Uka uka O como se llame Para poder pasar por ahí Y punto Pelota Así que necesito tener máscaras Realmente Si quiero hacer esto Con el tiempo Ignorándolas Salvo que haya alguna forma Que no me muerdan Que definitivamente no conozco Mala idea No sé por qué pensaba Que era una buena idea Ah mierda Tengo que intentar esquivarlas Se tienen que poder esquivar Porque ahí las dos juntas Va a ser imposible pasar De ellas Y si me quedo a cierta distancia Para que intenten morder No Aparte Se controla muy mal Para tener tanta precisión Si es eso posible Nada Ni caso Matarlas y ya está Esto va a ser una pequeña pérdida de tiempo Cuando quiera hacerme el crono Joder Pero voy a necesitar máscara Así quiero hacérmelo a la primera De todas formas Me gustaría conservar la máscara Para las nitros del final En este momento Para superar el nivel Y punto Vamos para allá Y voy a tener pocas vidas Para el intento Saltos normales No hace falta deslizarse Todo el rato Buen número de cajas Hubiera conseguido la gema normal Si no hubiera intentado Hacer el cronómetro Para empezar Pero tiene más importancia La gema de color Así que ese va a ser el orden Gema de color Y luego la gema normal Que será mucho más fácil Donde va a parar Este nivel no es complicado De no ser por el crono Tengo una máscara En principio Creo Así que eso va a ser bueno Y a lo que íbamos Bueno sí Vomita eso Por favor Coco Te toca Como siempre Para que nos enfademos Contigo solamente Y no con Crash Superar el crono Etcétera Etcétera Leer pistas A veces es útil Aunque bueno En esta ocasión Es descarado Solamente coger un checkpoint Y creo que tengo una vida Así que Problema Si consigues invencibilidad Esto sería fácil Ya veremos Me pongo nervioso Con la invencibilidad Me mete como presión Tener la invencibilidad Pienso que corre más rápido El personaje Y no es así Y entonces Creo que no es así Vale Hemos saltado Como la gente Que salta Este checkpoint Lo puedo coger Pero ya no más Comienza La cosa De comenzar Uff Doble máscara Eso es bueno Eso no tan bueno Pero da igual La alternativa Era el torbellino No coger checkpoint No cojas Checkpoints Hola enemigo No sé por qué Hago el salto así Pero no Da igual Estos enemigos O doble máscara Bien 33 segundos No mordáis Que os estoy mirando Hostia El tiempo va a ir pegado Al culo Aquí sí que tengo que pasar A los yolo Tengo máscaras Podéis morder Todo lo que queráis Tú no Vale no Perfecto Magnífico Y para celebrarlo Podría haber conservado Esa máscara No me sobran Las máscaras Pero bueno Da igual Esta he hecho Buen trabajo Y ahora La de verdad Ahora la buena Estupendo Fácil y sencillo Como voy diciendo Gracias al poder De las máscaras Fácil Como ya digo A la primera Técnicamente Esta vez sí Aunque las anteriores También por supuesto Bien Otra gema Que todavía no me han desbloqueado Nada raro Pero ya Llegará el momento Bueno sí Tuve que utilizar la azul Para una gema anterior Y ahora la gema de verdad Y creo que ya Lo dejamos por hoy Hemos progresado Quieras que no Mucho más Que el otro día ¿Dónde va a parar? Aunque los niveles Que vienen de las tuberías No sé yo Si las espero Con mucho entusiasmo Para el próximo día Vale Ahora sí que coger Cosas de coger Y sería más fácil Si tuviéramos máscaras Pero no tenemos Porque me gusta Hacer el monger Pero el caso Es que tenemos Bastante gemas El Crash 2 Se va a completar Con mucha más rapidez He aquí la prueba Que el Crash 1 Sin duda Sobre todo porque El Crash 1 Todavía De esas dos gemas Que quedan Las tengo miedo Como iba diciendo Todo fácil Y sencillo Todo bien Y los cronos Los cronos No existen Son mentira Eso sí que me parece Que no Eso he tenido Muy mala intención En Crash 1 No tenemos vidas Las vidas No es el problema El problema Son tener que hacer niveles Sin morir Así que las vidas No importan tanto Pero para las gemas De color No hay que morir Es el único requisito Y algunos niveles Son complicados Por lo menos El más difícil Está hecho Que es la gema roja Por suerte Literalmente Se bajó Se bajaron los santos Se bajó la virgen Tranquilidad Esta vez no hay Ningún cronómetro Que me diga Lo que tengo Y no tengo que hacer Como no tirarme por aquí Cero vidas Ese va a ser El pequeño problema Ok Nada No es un problema Como iba diciendo Lo tengo todo calculado Merece la pena Merece la pena Es una pérdida Razonable Esta vez no tenemos Que tenerle miedo A las TNTs Ya explotarán A su ritmo No tenemos prisa Planta muerde Esto Y aquí me van a dar Otra vida Así que Creo que me van a dar Otra vida Por lo menos Consigo monedas O sea Monedas Dios Manzanas No tenemos prisa Sin prisa Literal Oh Si que me dan vida Guay Fácil y sencillo Y ahora ya Con las nitros Está esto Y podemos hacer Esta parte Del final Uff No esta parte Pero la siguiente De forma fácil Matando a los enemigos Y ya está Poco a poco Sin prisa Ouch Eso Tenía muy mala intención Esto también Podría que has reaccionado antes Pero da igual Mis vidas Aún las podemos liar A ver Dejarme superar esta parte ¿Por qué llegas? Y la otra no Bueno da igual Tú no ataques Antes de tiempo Gracias Pero dicen por ahí Youtube Que no puedo ver tus vídeos Ni desde la computadora Ni desde el celular Desde el móvil Pues Ni la más mínima idea A lo mejor me han baneado De Youtube ya para siempre Quién sabe Es una posibilidad No lo descartéis Pero Ni la más mínima idea De por qué No me acabo de dejar Una caja detrás mío ¿Verdad? Eso era el checkpoint Que ya estaba roto ¿Verdad? Eso espero Vale Y aquí Saltos normales Saltos normales Bien Me gusta ese número Vale Dame la gema Y ahora sí Que lo dejamos por hoy A lo mejor me ha baneado Albus Por ser Un delincuente Juvenil Puede ser Quién sabe Pero no Pero sí Pero no Pero tal vez Vale Ahora sí Lo terminamos Vamos a dejarlo Por hoy ya Y a lo mejor Mañana más U otro día En principio Sigo teniendo Relativamente ganas De crash Sobre todo hoy Que hemos progresado Algo Por lo menos Ahora Los niveles secretos Que faltan A saber cómo se entran Esos niveles secretos Ya lo descubriremos Pero bueno Roat to ruin No es uno de los niveles Que también tenían secreto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Para terminar Uh Otra de osos Dejarme mirar El piso ultra mega secreto Este es súper guay A ver ¿Cómo se llamaban los nombres Fácil de recordar? Fácil de recordar Pues eso Guardemos Guardando Guardando de verdad En lugar de cargando Ahí es verdad Me faltaba poca batería Aquí está la poca batería Y se me ha olvidado configurar Y se me ha olvidado configurar Que la cámara no se desenfoque Sí que me faltaba poca batería Sí Por suerte justo hasta el final Lo había olvidado Que me quedaba poca batería Ahora dejaré el mando cargando Unas Unas horas Para que se recargue Para el próximo día Que seguramente sea mañana Está a punto de sobreescribir Cosas de sobreescribir Sí Bien 100% confirmado 15 gemas No está nada mal Creo que nosotros tenemos 10 A lo mejor O a lo mejor alguna más Pero Pero 15 gemas No está nada mal Por ahora Ya está Lo dejamos por hoy Venga Se acabó Nos vemos el próximo día Adiós